Cuando te asustan Cuando no te gusta la canción Cuando sales de fiesta Cuando te subes al avión Cuando te confundes de cacahuate Cuando pasa el de los elotes Cuando te quedas dormido Cuando se acaba el agua ¿Qué están buscando? Queremos agua Quieren un poco de esto Cuando se huele el globo Los vendedores en mi país Cuando eres el copiloto El audio de mi novia Besa a tu perro Y luego detente para ver su reacción Cuando te ganas un peluche El transporte en mi país Cuando te arruinan el momento Cuando vas al boliche Cuando comes con tu novia ¿Sabe lo duro que trabajo yo Para alimentar este caimán? Los zapatos de mi compa Cuando se confunde la señora Los consejos de mi tía Que vivan los hombres Que vivan en otra parte Donde no den lata Cuando llega tu cuñado Cuando te invitan a comer Cuando vas a los baños públicos Cuando te gusta la Coca-Cola Todos tenemos vicios Y mi vicio es la Coca Y no me importa lo que la gente diga Yo siempre seguiré tomando Coca La mochila de mi compa Mochila, mochila Mochila, mochila Personajes del chavo Cuando te va a ver tu morrita Cuando te avientas un clavado Cuando sacas los prohibidos Cuando llegan las morritas Vámonos Que vidro Cuando te gusta platicar Al chile a mi me gustó Más piquear ¿Cómo se dice cuando platicas un chorro? Cuando te metes en el papel Cuando sacas el mamalón Cuando sacas el mamalón Abra en cancha Que aquí viene el doctor Chapatín A bordo de su poderoso automóvil Modelo mil chorro 119 Cuando vas al estadio Johan Johan Ya vámonos No, va a tocarse una cristiana Ya vámonos Johan Cuando quieres ser asteric Ahí está mi moda Tu moda asteric Ahí va a nata La verdad va a nata amor Amor me seguirías Que no se fuera una estrellita de mar Amor nos metimos en el agua No, no nos podemos mojar Amor que haces allá Cuando se delata tu novio Cuando te piden una opinión Algo que le quieras decir a la quinceañera La verdad se ve muy mal Con ese vestido que trae Cuando tienes dos personalidades La barber de mi compa Final inesperado Plebes, mi carro tenía tres meses parado Mi cochera Ahí tenía tres meses parado El día de ayer se me ocurrió Pues ponerlo a la venta Le puse ahí Lexus Motor 2JZ Seis cilindros en lina Preparación para el turbo Coilovers Todo el kit le puse ahí Me lo llevé al Soriana Lo lavé Tres meses Tiene que irnos a sacar De la cochera Tres meses Estacioné el otro en la cochera Dije pues te lo voy a dejar afuera Para volverlo a mover Me voy a una cita en la mañana Y me marco una persona Oiga usted Es el dueño del carro Que está parado aquí afuera Y dije Y a la b*** Ya lo vendí Simón compa Yo soy Dígame que yo le ofrece Compá Es que lo choqué Para que venga Tu p*** Tarecopel Tu p*** Tarecopel Ven nomás Ven nomás Ahí está era Para que venga Que no le he hecho mentira Ven nomás Como me lo dejaron Juez su ch... Los coches en mi país Cuando le vas a las chivas Una Dos Tres Rojo Blanco Y gris Rojo Blanco Y gris Esta noche Pierdes a Luis Las calles en mi país ¿Gusta nuestro contenido? Contesta las dos preguntas En los comentarios Cuando te ayuda tu papá Cuando eres un santo Cuando eres coquet Cuando te ponen pestañas Cuando te ponen pestañas No me digas eso No me digas eso Mira, te la voy a quitar Ay, me asustó Ay Oh my god Pensé que de verdad Güey ¿Eres de mentira? Sí Mira Uy, me asustó Oh my god Uy, no, en serio me asustó Yo pensé que me tenía que quitar todo de nuevo Oh my god No, en serio me asustó Ey, 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 razona Ya están disponibles los boletos del show de los ADN en vivo En San Luis Potosí Para que los compren Aquí les dejamos el link, raza Recuerden que es un show para todas las edades Lleven a la vecina, la ex, a las niñas Quien quieran, raza Recuerden, 2 de marzo Teatro de la Paz Ahí nos vemos, raza Woo